Hello, 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 a ver, en el video pasado solo hablé sobre el tema del registro de los vinos de Ana Zarelli Pero en este vamos a hacer un pequeño resumen fugaz Y pues les diré que fue lo que pasó, por qué tanto sandungueo intenso a raíz de estas bebidas del dios Baco Que definitivamente se debe estar retorciendo en su tumba por todo el zafarrancho que se armó ¿Y qué tiene que ver Yuya en todo esto? What? What the fuck? Resulta suceder y acontece que Ana decidió en medio de la pandemia emprender un negocio de vinos Y se unió, colaboró, los eligió como proveedores, lo que sea, porque no me queda claro Con una marca de vinos española llamada Bornos Ana no habló mucho del tema y después de 5 meses aprox por fin contó que era un hecho que lanzaría su marca de vinos el 18 de diciembre del año pasado Y lo hizo por medio de un video en su canal principal y por medio de otro en su canal de vlogs ¿Qué está pasando? Y aseguró que quienes compraran el vino lo tendrían sin falta para navidad Hasta ahí todo cool, todo fresh, todo chido, todo relax Pero aquí empezó el sandungueo Ahora sí viene lo chido ¡Prendió esta mierda! Los vinos no llegaban, la gente se quejaba y no obtenía respuesta Por esta razón el Instagram de historias líquidas sacó un comunicado en sus stories diciendo que por estar en medio de la pandemia tenían retrasos en las entregas Pero que cualquier problema se comunicaran a un correo, la gente siguió quejándose a pesar de esto y la bola se fue haciendo cada vez más y más grande Porque al parecer no obtenían respuesta ni a sus correos ni a los DMs, entonces se fueron a Twitterlandia a dar sus quejas por allá Y pues ya sabemos que Twitter no se caracteriza por ser la plataforma más pacífica del planeta Entonces ahí la gente se desfobó con todo Y ojo, aquí aparecieron personas que realmente eran afectadas porque no les llegaba el producto o les llegaba hasta el que quereque Pero también aparecieron personas que simplemente querían jorobar un rato Esto ya es demasiado Entre las quejas que se difundieron por ese mundo tóxico de Twitterlandia estaba el mal empaquetado, estaban las etiquetas mal pegadas, chuecas y o con globitos de aire Botellas rotas, sin marbete algunas, otras si traían marbete pero la escaneabas y te mandaban las botellas originales Porque les cuento que resulta sucede y acontece que esas botellas ya estaban a la venta, ya estaban en el mercado mexicano Entonces nació la duda si era un producto legal, si pagaba impuestos como historias líquidas Otros salieron a decir que el producto estaba por vencer, entonces por eso Bornos se lo vendió a Ana Uy no, todo un zafarracho Y todo esto pasó entre el 25 de diciembre que no llegaban las botellas hasta la segunda semana de enero Que la gente comentaba que daban sus quejas en la página de Instagram de historias líquidas o el correo y no recibía respuesta alguna En este sandungeo intenso canales de YouTube, cuentas de Instagram ya empezaron a hacer rebote de estas quejas la segunda semana de enero Porque al principio era solo la queja de que no llegaba el producto Pero luego ya la cosa se puso color de hormiga cuando llegaban los productos pero con todas las quejas creo que mejor no hubieran llegado Y recién el 14 de enero Ana dio la cara E hizo un video para su IGTV donde dejó más dudas que otra cosa Básicamente lo que dice en ese video es que la cagó, que de eso prenderá para sus próximos proyectos Que claro, que da la cara, que no es una estafadora, que sus finos son legales Que la culpa del problema de los envíos es de esta feta y que no la recomienda para nada Que la demora de dar solución era por culpa de esta feta, que no le daba la info a historias líquidas Que los proveedores de los empaques también fallaron, que no salía a hablar porque primero quería comunicarse con todos los afectados Pero que ya se habían comunicado con todos y por eso recién se manifestaba Y pues también mencionó que había gente que eran haters y que estaban jorobando nada Y sí, no lo dudo, pero ojito, no todos Y pues todo este sandungueo le servía a ella para reestructurar la marca y tomar impulso para volver con fuerza Porque su vino es maravilloso, glorioso y espectacular Luego tuvo una entrevista con Diego Sariñana, ahí media tibiona pero interesante Y ya para tirarle un salvavidas, Bornos tomó las redes de historias líquidas y se manifestó mediante un comunicado oficial Y pues en general, a mí me quedaron varias dudas en el camino Duda número 1 ¿Cuál era el afán de hacer el lanzamiento tan rápido? Algunos dicen que es probable que sea porque se iban a vencer los productos Porque justamente entre el mar de quejas, habían algunos que decían que el producto no olía muy bien Textualmente decían que olía a piso ¿Es realmente eso cierto? ¿Cuál era el afán? Y me refiero al afán con todo Porque estuvo al corre-corre tanto así Que solicitó el registro de marca días antes del lanzamiento de los vinos En el video anterior te doy detalles sobre esto y te dejo el link en la cajita de descripción Duda número 2 Si el universo le mandó tantas señales con obstáculos en su camino con sus proveedores ¿Por qué siguió cerradas en lanzar el vino? ¿Por qué no lo movió un poquito la fecha, no? Y aunque la entrevista de Diego dice que es porque ya tenía los vinos vendidos y ya estaba a contrarreloj Pues no sé, no me llega a convencer, a mí me hace ruidito eso Duda número 3 Ella mencionó en la entrevista de Diego Te quisiera decir que todo fluyó y que todo bien Porque pues yo tenía las etiquetas como se iban a ver Y a mí me entregaron pues unos samples súper bien hechos Con toda la calidad, con todo hecho Sí, así va a ser toda la producción y yo Me encanta Como las oficinas están allá, allá llegaron las etiquetas Me dijeron llegaron como las de tus samples y yo envíame foto Entonces el día del lanzamiento me dijeron fotos Mira, ya estamos empaquetando Y yo, ¿cómo? ¿No tiene los acabados? ¿Por qué está pegado así? Entonces eso ya fue como de terceros que yo en ese momento no pude controlar Y dije, Champles, qué mala onda que estaba mal pegado Qué mala onda que salieron burbujas y ese tipo de cosas que no pude controlar Y en ese momento me estresé y yo, paren todo, no sé qué Pero pues ya estaba en producción, ya era imposible Y no nos queda de otra más que, oigan, pues saben que en el siguiente van a estar mejor pegadas Entonces por lo mismo dijimos, hay que poner un hold esto Hasta conseguir un proveedor que sí nos pueda dar la calidad que queramos Y que no nos envíe samples que así quedan Y que a la mera hora la producción no queda así Entonces esa fue la razón de que las etiquetas tuvieran burbujas y detalles Entonces si ya sabía de este inconveniente ¿Qué solución le dio? No para su marca, sino para los consumidores que iban a recibir ese producto por el que pagaron Y que lo iban a recibir mal etiquetado Duda número 4 ¿Quién tuvo la brillante idea de trabajar con una empresa de envíos Que no hace envíos de líquidos ni de bebidas alcohólicas cuando tu producto son vinos? Duda número 5 En su video de Instagram dice Y varias personas empezaron a sacar videos con cosas ya falsas y muy fuertes O sea, de difamación de marca De los vinos de Ana no vienen con Marvete No pagan impuestos Ilegal Profeco Y así como de A ver, espérame mi reina Pues aquí sobre el tema del Marvete no aclaró nada Volvió a decir que su vino era maravilloso Bebida de los dioses Pero no dijo nada del Marvete De por qué te llevaba la descripción de otro vino Solo dijo que no había nada ilegal Y que sí tenía Marvete Y que sí pagan impuestos Sin embargo, muchas personas mostraban fotos de sus productos sin Marvete Entonces, ¿cómo es la nuez? ¿Tenían o no tenían Marvete? ¿Y por qué unos sí y otros no? Duda número 6 Yo entiendo que desde un inicio Ella dijo en su video de YouTube Que se unió con Bornos La casa de vinos con la que estamos trabajando Que es Bornos O sea, es como Panbornos es el papá E historias líquidas Es el hijito que salió de Bornos Bornos tiene un chorro de viñedos en España Si se meten a la página pueden checar todos los viñedos que son Pero luego no los volvió a mencionar Pero ni de casualidad Y recién cuando ya no se daba basto con la avalancha de quejas Es que Bornos aparece en la página de historias líquidas de Instagram Con su comunicado Entonces mi duda es ¿Cuál es la relación con Bornos? ¿Es una collab? ¿Es su proveedor? Eso no me queda claro Bueno, y en todo este sandungueo salió el nombre de Yuya ¿Pero qué chingados tiene que ver Yuya en todo esto? ¿Acaso es parte de la cola? No me amores Te explico Ana hace reseñas de productos Y ha dado su opinión de los productos de Yuya en unos videos de su canal Y está bien El tema es que cuando ha hablado de los productos Ha hecho mucho énfasis en los empaques Y pues que ahora los empaques de su vino resultaron tener varias fallas Algunos lo ven como justicia divina Otros como karma Y por eso Yuya fue invocada en todo este sandungueo intenso Pero realmente no tiene nada que ver Y pues algo interesante que encontré ahí Es que en el video donde compara los productos de Yuya con los del mercado Lanza esta opinión Si le hubieran cambiado algo para mejorar el producto Vale la pena el upgrade o la suma del costo Pero en realidad no vi que cambiara nada El plus es que sí trae los ingredientes Lo cual está chido Y pues mi duda es la misma Que ella tiene con los productos de Bailando Juntos ¿Cuál es su upgrade? El diseño de la etiqueta ¿Es en serio? ¿Ese es el upgrade? Y también mencionó esto en el video de lanzamiento de sus vinos Cuando la marca crezca ya está decretado Saco el blanco, no pasa nada Y luego saco un frisante Y luego saco la variación Y luego saco un bla 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 Y luego saco un orgánico Así nos vamos Mi duda es ¿Esos vinos también serían reetiquetados de hornos? ¿O cómo sería la nuez? Porque si los dos primeros ya son vinos existentes en el mercado Y solo fueron reetiquetados Pues en el futuro pretendía hacer la misma jugada Y volvemos a la pregunta anterior Si le hubieran cambiado algo para mejorar el producto Vale la pena el upgrade O la suma del costo Pero en realidad no vi que cambiara nada Hay mucha sabiduría en esa frase Bueno en fin Eso el tiempo ya lo dirá Lo importante es que ya se les dio solución a los consumidores Y pues si hay un futuro de historias líquidas 2.0 No la vuelvan a cagar con los clientes Te me cuidas Y conmigo Eso hasta el próximo video ¡Chao! No la vuelvan a cagar con los clientes ¡Suscríbete al canal!